Ritmo El ritmo que se llama Ava Naná, el ritmo nunca para, sha la 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 Hey, dame tu sonrisa Solo tu Ava Naná Dime que sí, dame tu sonrisa, baila, baila sin parar Hey, dame tu sonrisa, solo tú, baila, baila Dime que sí, dame tu sonrisa, baila, baila sin parar El ritmo que se llama afanana, el ritmo nunca para, ya la 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 El ritmo que se llama afanana, el ritmo nunca para, ya la 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 música se llama afanana, el ritmo nunca para, ya la 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 música se llama alba-na-na, el ritmo nunca para, ya-la-la-la Hey, dame tu sonrisa, solo tú alba-na-na Dime que sí, dame tu sonrisa, baila, baila sin parar Hey, dame tu sonrisa, solo tú alba-na-na Dime que sí, dame tu sonrisa, baila, baila sin parar Hey, dame tu sonrisa, solo tú alba-na-na Dime que sí, dame tu sonrisa, baila, baila sin parar Hey, dame tu sonrisa, solo tú alba-na-na Dime que sí, dame tu sonrisa, baila, baila sin parar